Mi nombre es José Antonio Matamoros Rau, trabajo en el municipio de San Tomás, en la Escuela Miguel de Cervantes, en el cuarto y el quinto grado. Mi edad es 34 años, tengo 14 años de experiencia en trabajar en educación primaria. Lo que este es un taller de consultas sobre la transformación curricular es un instrumento muy valioso ya que nos permite una involucración y involucramiento de cada uno de los docentes, directores y técnicos para hacer una valoración de la nueva transformación que se va a aplicar a partir del año 2008, el cual nos ha permitido analizar de que existen cuatro componentes fundamentales, en los cuales lo que permite es hacer un análisis sobre la educación que hay actualmente y con la que se requiere obtener en el próximo año venidero, el cual hay su fortaleza en la cual se ha tratado de transformar los estándares que estamos utilizando para el desarrollo de contenido y el desarrollo de los logros de aprendizaje. Ahora vienen entre lo que son las mallas, mallas de contenido en las mallas de desempeño, lo cual nos va a dar los elementos principales para fortalecer nuestro trabajo. En sí, algunas dificultades que sí están presentes en esta nueva transformación que siempre la hemos estado analizando nosotros en nuestro centro educativo es la dotación de materiales para desarrollar avances tecnológicos, los cuales nos va a permitir fortalecer y ubicar al alumno en un sistema más amplio en lo que es la globalización de la educación. El perfil que se quiere del alumno que egresa de primaria es muy bueno, pero sí se necesita directamente que los centros educativos tengan las condiciones necesarias en infraestructura, medios visuales, audiovisuales, láminas, la dotación de libros de texto que respondan directamente a lo que son los logros de aprendizaje, que son ahora que se conocen como desempeño y para alcanzar los contenidos que están contemplados en nuestra nueva malla de contenidos y los desempeños de leer y aprender.